Muy buenos días querida familia de animando tu misa vamos a hacer la lectura del evangelio del día de hoy martes tres de septiembre de dos mil veinticuatro querida familia queridos hermanos en Cristo hoy nos corresponde hacer la lectura del evangelio de San Lucas recordándoles que ya dejamos Mateo y venimos ahora a la línea litúrgica del evangelista Lucas San Lucas y en esta ocasión nos vamos al capítulo cuatro de los versículos treinta y uno al treinta y al treinta y siete capítulo cuatro de los versículos treinta y uno al treinta y siete así que toma tu biblia o aquí en la descripción del video está la lectura pedimos al espíritu santo que descienda sobre nosotros y que derrame el entendimiento que necesitamos para poder comprender y aplicar en nuestras vidas la palabra y la voluntad del padre eterno nos ponemos en su presencia invocando a la santísima trinidad diciendo todos juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén del santo evangelio según San Lucas gloria a ti señor en aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaum ciudad de Galilea y los sábados enseñaba a la gente todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte déjanos porque te metes con nosotros Jesús nazareno has venido a destruirnos sé que tú eres el santo de dios pero Jesús le ordenó cállate y sal de ese hombre entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño todos se espantaron y decían unos a otros que tendrá su palabra porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen y su fama se extendió por todos los lugares de la región palabra del señor gloria a ti señor Jesús familia este este evangelio que fuerte que fuerte este evangelio al entender una cosa fíjense fíjense nada más a ver si comprendieron uno de los mensajes y quiero tomar un la una pequeña reflexión acerca de esto se los voy a ver a volver a leer había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo donde estaba el demonio en la sinagoga de esta manera hay muchos demonios que no están afuera están dentro de la iglesia y son servidores incluso de la misma iglesia tengan cuidado y estén alertas porque el demonio opera vestido de oveja si evidentemente no pudo ante el rostro de jesucristo que eso es lo que nosotros tenemos que aspirar a hacer el rostro de jesucristo obvio no vamos a ser jesús pero la justicia la autoridad la verdad de dios incomodó al demonio e hizo que se expusiera de esta manera obviamente siempre vamos a tener que lidiar con personas complicadas pero de esta manera si nosotros somos fieles a la ley de dios si nosotros somos fieles a los sacramentos si traemos puestos el rostro de jesucristo verán que los demonios o el demonio que está ahí en el lugar de tu trabajo en tu escuela en tu familia en tu edificio con tus vecinos en tu iglesia se va a incomodar y entonces se retirará de esta manera es que podemos alejar al mal siendo buenas personas haciendo lo que nos toca y evidentemente con autoridad también reprender lo que es injusto así que ahí tienen esa respuesta familia por eso te pedimos padre eterno que en este día nos bendigas y nos llenes de fortaleza para poder salir adelante de las tentaciones que se presentan en este mundo te pedimos que nos protejas de todos los males que siempre ores por nosotros que siempre nos cuides padre eterno y sobre todo que nos alejes de todo mal te pedimos que nos mandes el pan de cada día no solamente el pan espiritual sino también el pan material para poder seguir con estas misiones y vivir tranquilamente padre eterno solo te pedimos lo justo y te pedimos más que nada que nos des la sabiduría para saber en qué terreno estamos caminando queremos llegar hasta ti y te pedimos a ti espíritu santo que nos ilumines y enciendas el camino para poder seguir al reino del padre que vive y reina por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén familia querida nos vemos el día de mañana con el evangelio del día paz y bien la vida de 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 la frontera y Y ya está.